La pregunta 5 de este examen, recuerden cualquier duda o consulta en los comentarios les voy a estar leyendo Nos dice en una circunferencia de diámetro 8 centímetros 8 centímetros Se inscribe un cuadrado Se inscribe un cuadrado aquí Inscribir es que justo dentro de esta circunferencia Está un cuadrado muy bien acomodado Recuerden que el cuadrado tiene el mismo lado X, 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 X Ahora, si ustedes van Si ustedes van de una esquina a otra esquina Claro, como el lado tiene la misma magnitud de un cuadrado De una esquina a otra esquina es el mismo diámetro Y el diámetro nos ha dicho que es 8 centímetros Nos piden que hallemos el área del cuadrado Área es lado por lado para un cuadrado, ¿verdad? Entonces X al cuadrado Si averiguamos X, averiguamos todo Además, en un cuadrado también saben Que cada ángulo vale 90 grados 90 Y si esto lo has Perdón, 90 esto de aquí Si luego has hecho una línea por la mitad Entonces has dicho que aquí aparezca 45 45 45 Bueno, a cada lado, a cada ángulo, ¿verdad? Porque así va a aparecer los 90 Entonces de aquí tienes que El teorema de Pitágoras X al cuadrado más X al cuadrado es igual a 8 al cuadrado Entonces 2 veces X al cuadrado es igual a 64 Entonces X al cuadrado es igual a 32 Y aquí encuentran que X es raíz de 32 Bueno, no nos importa esto Recuerden, esto está en centímetros Este cuadrado ha elevado al centímetro Pero siempre soy muy detallista con las unidades Porque son muy importantes Sirven para darse cuenta Incluso estando en universidad Es muy importante Hay algunas ecuaciones Que no se deducen matemáticamente Que por unidades salen Por análisis de unidades se deducen Es muy importante por eso que dominen unidades Entonces esto dividido entre 2 Sigue siendo centímetro al cuadrado Si de aquí sacan la raíz de centímetro al cuadrado Obviamente les va a quedar raíz de 32 El centímetro al cuadrado va a salir como centímetro ¿Verdad? Y eso sería el lado Pero a nosotros no nos interesa el lado Nos interesa lado por lado Y aquí ya está 32 centímetros al cuadrado Sin querer en este paso ya lo hemos calculado Entonces ya está